Y ustedes responden a su índice, ¿dónde están las mujeres esta noche? ¿Dónde están los hombres? ¿Y dónde está Vicente del Rosario? Yo les tengo una pregunta también. ¿Cuántos quieren concurso? Vamos entonces con la ronda de baile, rapidito. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos quieren ver bailar a la Chaufarrita Terremoto? ¡Cocóquen! 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 Les pregunto, ¿cuántos quieren ver bailar a la chinita? Cocotela, cusugela 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 Culiana, 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 culiana Culiana, 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 culiana ¡Eso! Nos falta una gente linda esta noche Bárales pregunto ¿Cuántos quieren bailar? Pero bailan los carizos ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso, eso! ¿Para qué lo está ayudando Carlitos? ¿Salió el equipo? ¡Que rico el socorro Carlitos! ¡Bueno, entonces vamos a tomar el concurso! Necesito a dos chicas Dos chicas A un mori y a un chico ¿Ustedes? ¡Sude el almohar! ¡Rápido! Nos faltan dos chicos, dos chicas Andrés, el ojido, por favor, Andrés Una chica más, ¿qué más? Una chica más Le recordamos que son piropos picantes pero no vulgar Piropos picantes pero no vulgar para los participantes Las amigas, las amigas Bueno, esta noche tenemos a un mor, a un chico en duda, a un jamonzote y a un filete ¿Con quién? ¿Cómo estamos, carlán? Déjame ver, con el jamonzote ¿Qué pasa, el jamonzote? ¿Vos sos el jamonzote? Sí, vos Dios mío Ahora sí son las mujeres grandototas Mira, ¿cómo está ahí con nosotros? Me dicen chula La chula Chacho, chuli ¿Y vos por qué estás tan enorme? ¿Qué comes vos? Soy hija única, entonces mi mamá dio todo cuando me parió Está bien alimentada Dice que cuando son hijos únicos salen hermosotes, salen enormes Hasta que está rosadota Nosotros tenemos aquí en el grupo alguien que también está rosadote ¿Quién será, quién será? Yo no sé Yo tampoco Por ahí anda revoloteando ¿Cuántos años tenés, chula? Veintiuno ¡Veintiuno! Yo Le creí que tenga veintiuno Fíjate que Es que ahora sí las mujeres engañan, fíjate Tienen veintiuno y son grandototas Fíjate que yo tengo veintiún años, mira, estoy todo seco Yo no sé Por esa estampilla Fíjate que más alta que vos Es tu secreto para estar así Es más alta que nosotros Es más grande, más hermosa Yo no sé, fíjate que entre más Entre más voy creciendo, más seco voy Y yo veo que va ¿Y qué es lo que comes, amor? Para estar así tan hermosa Arroz y frijoles Arroz y frijoles Arroz y frijoles, sí ¿Y eso es como diario, oye? No, está raro ¿Qué pasa? ¿No te hace efecto a vos? ¿Vos sos? ¿Soltera casada, divorciada, en busca de aburrir y de la vida? ¿Lo quieres después? ¿Soltera, pero nunca sol? ¿Soltera, pero nunca sol? Ya conozco a muchos así Solteros, pero nunca solos Están más acompañados, sí Que sacerdotes ahí Con los monaguillos a la orilla Siempre Sí, siempre De allá para acá, de acá para allá Siempre con una garrafata a la orilla Me gustaría saber cómo es ese chico Que conquistaría tu corazón Que te hace que te irritas Como los polos ahorita Como hielo en león Como helado en las manos de Omar ¡Ay, ay, ay! Decime, mujer, cómo es ese chico Es que fíjate que me gustan negros, pero aquí no hay negros Me gustan los blufileños, dice No, dice que aquí no hay negros Todos somos rusos Todos somos suizos Solo alemanes hay aquí Ahí se va corriendo un negros ¿Qué? No importa, elegilo de abajo Para la fisa O de arriba de la tarima Darte gusto, eligiendo Se corrió A Omar ¿A quién, a quién, a quién? A Omar ¡A Omar! ¡Omar! Mira que se te corrió un negro Por ahí Omar, Omar, bienvenida, pero Hacete a la orilla de ella Esta mujer me va a quebrar, Dios mío Esa mujer te va a matar a Omar ¡El número 10! Omar Vos podrías manejar toda esa maquinota Espérate que le harías fin, fíjate Le harías fin, le harías fin Omar le harías fin Omar le hace fin realmente Música romántica, loco Música romántica Esta noche Vos vas a hacer que Omar Se enamore de ti Tírale un piropo Y que me quede acá Un piropo Que Omar No te pueda sacar de su mente Que Omar Deje su hogar Para irse a vivir con vos ¡Debaratalo! Tus ojos son dos luceros Que alumbran los basureros Y tus patas son dos trancas Donde voy a amarrar mi vaca ¡Está bien! 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 Fíjate que a la vez Y no lo comprendo Pero te gustaría que te amarrara a esas Si atrás esas trancas Una vaca ¿Una vaca? Sí Fíjate que no sea Una ya sabes vos Esa misma ¿Tenés otro piropo por ahí guardado? ¿Otro piropo? ¿Otro piropo no tenés? ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a bailar ¿En qué le vas a bailar? En el Silvio ¡Pasame el Silvio! ¡Pasame el Silvio! ¡Alguien es el Silvio! Supuestamente no había venido el Silvio Pero lo tenían escondido Oye, pero al Silvio lo van a remodelar Lo van a chajinear Están diciendo que al Silvio No, acaban de comunicar Le van a hacer una remodelación Dice al Silvio Lo van a maquillar Lo van a chajinear ahí al Silvio Para que lo puedan ver más bonito Así que sentate Omar, sentate A ese hombre que vuelve sentado ahí Le tenés que dar la restregada de su vida Así que él luciste mujer ¿Oíste? ¡Que no te tape! ¡Que no te tape! Oye Omar, que no te tape Dice que no le tengas miedo Las manos en espalda Las manos en espalda ¡Icuso! ¡Que no te tape! ¡Excelente! Tome su rechegada, tome su almohadazo Eso, eso Tome la garra y la sofoma y la mayuga O costeala O Marcelo Que la hacete el himzorón No, no, clase arrimada Que la hacés pantalla, bro Si el himzorón hubiera sido en un hospital Pareciera que Omar sí Pareciera que Omar estaba en mero parto ahí Y se queda grandota, mujer Tenés derecho a darle un beso a Omar En la mollera, en la frente, en el cachete En el cuello, en el pecho o en la espalda ¿Dónde se lo querés dar? En el pecho ¿En el pecho se lo querés dar? ¿Por encima o por debajo de la camisa? Por debajo Por debajo de la camisa ¿Arriba camisa? ¿Querés que Omar se suba la camisa o querés vos subírsela? Yo se la subo Música suave, música suave para el beso Música suave, así de suspenso Pero es en el pecho, no en el ombligo Ahí no te va a dar Dale mujer, luciste Parece lavandero Omar, tenés los pezones bien paraditos Yo no sé, pero Omar, fíjense que cuando le toca que le den un beso en el pecho Tienes los pezones así, bien parados Es que los míos son parados Bien sensibles Omar, eso está raro A mí no me pasa eso Música suave, mirale, enfocámelo a los pezones Eso es normal Estos son los pezones normales Así son ¿Estás listo para bailar, mujer? Odio Baila entonces Sofón Chocho CULIANA koń Culiana Todesas son los dos más Culiana 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 Aplausos para la chula ¿Qué pasa chico? Sensual Es todo sensual Como viví todo muy sexy Como viví todo muy sexy Se que se viene a Costa Azul con este baile que es una bomba Para cantar esto es una bomba Para cantar esto es una bomba Para cantar esto es una bomba Que los varones nos bailan así 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 va ya Sensual Sensual Sombrecito para abajo Para abajo Para sí Para abajo Sombrecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Sombrecito para abajo Para abajo Para abajo Para así Sombrecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Sensual Ay, tío, tío No tire nada la tarifa No, no te tiran dos latas No, no te tiran dos latas ¿Qué pasó? Ya fue Llevamos la fiesta en paz La estamos pasando bien Al que vean Que tira ahí latas de cerveza Que está tirando algo Que le caiga la sopilotera Ahí gánenselo ahí en Anuco Un galletazo Mayúguenlo Que le caiga Que le caiga El que tiró eso, hombre Bueno, entonces ¿Cómo seguimos con el concurso? No sé, Omar Ya te que me tienes dudas A mí me tienes con dudas también Lo tenés como Como que está sospechoso El chaval Lo veo como que le hace Así en el charco Mira como que con miedo Con miedo se moja la patria No, no, yo sé Yo sé que mi brother es macho Sí, sí, verdad Si no es macho No, no, no Sí, parece que ya ha nadado Él es macho Él es macho Macho menos Macho menos, sí Bueno, bueno, bueno ¿Cómo te llamás? Moisés Moisés ¿Cuántos años tenés, Moisés? 23 años ¿23 años? Fíjate que pareces Pareces como de 27 Sí, la vida te ha tratado mal Sí, se ve machrado O sea, va a ganar No, los vicios lo tienen mal Dicen los siete vicios del garrote ¿Dónde son? Sí, los siete vicios del garrote Yo no sé, así me están diciendo Ajá ¿Vos sos? Soltero, casado, divorciado En búsqueda de Bolívar Y la vi lo que viene después Soltero y en búsqueda Soltero y en búsqueda No sé por qué Pero yo Fíjate que te creo Que este es soltero Fíjate que no sé por qué Pero yo algo me decía Él es soltero ¿Así es? Sí Pues ya sabía que era soltero Ando como los gatos Arriba del techo de la casa Ando como arriba de la gata Anda como los gatos Arriba Anda como los gatos Anda como la gata Dice Arriba del techo Como las gatas Pero ¿Por qué estás soltero? ¿Por qué estás soltero? Me gustan las gorditas Chaparritas Pero No te hacen caso ¿Por qué no? Eso es loco Pues esta noche Vos tenés que coronar Ya me dijiste que te gustan Chaparritas Gorditas, rellenitas Hermositas Que te gustan así Tipo Big Mac Doble queso Con papa, gaseosa y todo Así que Yo quiero que me digas esta noche ¿Quién es la mujer Que llena tu corazón De alegría De emoción No sé si está aquí Abajo de la tarima O arriba de la tarima Está buscando Está buscando Loco fíjate que no la miro Acércate 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 La miré en la hípica Loco Pero se fue Ah, la miré en la hípica Pero se fue Se fue Chochi Ni modo Loco No pudiste coronar Así que mira No, no Es que dice que la miré en la hípica Y se fue Yo sé que esa mujer Va a ver el directo De Costa Azul Ella lo va a ver Mañana Cuando se le pase la goma Porque andaba hoy Hasta la bicheta Yo sé que sí Así que tirale Unas palabras románticas Un piropo Enamorala Que esa mujer Cuando vea ese video Diga Ese hombre Sí, vale la pena Música romántica Baby Desde que te miré En la hípica Me pusiste como los gatos Arribles techo a la casa Enamorala Te amo, baby Se me echa la arena, dice Sí, sí Francisco Se lo ganó, Francisco 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 Y la chica corrió Iba por la calle Y un hombre La iba siguiendo Ese hombre Era Francisco Todo hacía así Tenía una bastante Bastante sospechosa La conquista bailando Entonces Sí, sí La conquista bailando Entonces ¿Sabes bailar? Baila entonces Chot 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 ¡Aplausos para Moisés! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Aplausos para Moisés! ¡Aplausos para Moisés! ¡Sí, se lo ganó, se lo ganó! ¡Para nada! ¡Se me dan de filete! ¡Aplausos para Moisés! 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 ¡Mierda, mire, ya, ya, ya! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Si, sigue, sigue! ¡Lo que está a la vista! ¡No necesita de anteojos! ¡Transformación, muchachos! Hoy sí, hoy no vino Tinería no vinieron los disfraces hoy Se ol Batallado de Brujo No vinieron acá fácil Se quedaron en el bus, parece Entonces, quedaron guardados esta noche ¡Solo Rosita vino! ¿Solo Rosita vino? Solo si, solo Rosita vino Solo Rosaje ¿Cómo te llamas, amor? Aisha 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 Me gusta mucho tu nombre, Aisha Aisha ¿Cuántos años tenés, Aisha? 22 ¡22 años! Te voy a presentar a todo el team A toda la chica súper poderosa A toda la pandilla de Costa Azul Preséntate, Carranza Bueno, yo soy la mayor del club Mi nombre es Charlotte Para servirte, amor Eso, amiga ¿Cómo te llamas vos? Ay, para mi gente del Rosario Dios soy Naomi Yo no sé Pero cuando Marcel presenta Él hace Yo soy Yo soy Naomi Omar tiene unos suspiros todos Sí Yo soy natural ¿Cómo que le lucen? A Marcelo está pegando mucho Ese papel, parece ¿Cómo te llamas vos, camarógrafa? Antonio Antonio Y para toda mi gente del Rosario Yo soy Rachel Sí, sí También me sale natural ¿Cómo ves esos 22 años, Omar? Ay, toda una perra Sí, verdad, sí ¿Cómo lo ves vos, Charlotte? Pega perrísima ¿Cómo lo ves vos, Antonia? Toda viva Yo la veo jugosa y pomposa Sí, sí Mira, yo quiero saber ¿De dónde sos vos? Santa Teresa Santa Teresa, sí Andas paseando ahí en la Íspica ¿Andabas de montada vos hoy? ¿Te montaste hoy? ¿Un caballo? No, sí, en el caballo, verdad Yo pensé que lo tenía parqueado ahí atrás ¿No te has montado, Antonia? Sí, sí Tiene rato sin montarme Sí, tiene rato sin montarse Ella dice Sí, ella montaba caballos Ella montaba caballos Dice también toros Mira, yo quiero saber Si vos sos Soltera, casada, divorciada, debúsqueda, aburrida de la vida Están libres, retras, cositas rápidas Yo no sé Soltera, pero no para cualquiera Soltera, pero no para cualquiera Sí Ella es selectiva Ella selecciona, dice Con el dedo, así Es selectiva, es selectiva Para hacerlo con clase Y con el meñique seleccionado Yo quiero saber ¿Cómo es ese chico Que a vos te pone chirre Te pone tetelque A ese hombre ¿Qué hace que tetelcas? Que tengas esos sueños ¿Qué hace que amanezcas así? Bien sudada, bien mojada Es bien flaquito Ah, sospechoso Tiene el cabello pintado Sabrá que es Y es cantante de costa azul Sí, sí ¿Quién será? Sospechoso Gente, que tengo esa duda Yo no sé quién puede hacer Yo creo que yo creo No, yo no sé quién puede hacer ¿Vos sabés quién es? Yo creo que yo creo Vos también sabés quién es ¿Vos sabés quién puede hacer, Winston? Sí, sí, supone, dice ¿Te sabes el nombre de ese chico? ¡Decílo, hija! Pero decí el nombre Sí, yo ¡Coronaste, coronaste, coronaste! ¡Perdonado, carito, perdonado, carito! Excelente esa versión de la campana ¡Toque la campana, campana! ¡Toque la campana! Yo sabía que esta noche Yo no me podía ir sin coronar Si más de algún humor Me iba a salir Así que Yo soy Sí, yo soy una chica difícil A mí cuesta que me enamoren Me gusta la gente romántica Así que Lanzame tu mejor piropo Tus mejores palabras románticas Hasta que yo Cambie de opinión Y me vaya a vivir con vos A Santa Teresa En el cielo las estrellas En el mar las gaviotas En el centro de mí Chocan, chocan tus pelotas Dice En el ¿Cómo? Repetí lo que dice Gerardo Que no lo escuchó Tranquilo En el cielo las estrellas En el cielo las estrellas En el mar las gaviotas En el centro de mí Chocan, chocan tus pelotas ¡Tracos! Sí, sí Chocan así Hasta que le hacen Gling, gling Sí Goza, goza Así le hacen, así le hacen Le hacen, sí Como traca, traca Sí, como traca, traca Como traca, traca, traca Sí Traca, traca Va a parecer pelea de espadachines ¿Te gustaría bailarme? Claro ¿Dónde me quieres bailar? El Silvio ¡Pasame el Silvio! ¡Pasame el Silvio, el Silvio, el Silvio! Esta noche a mí me protege Mi unicornio ¡Piu, piu! Dale, pues, sí Cortesía de Cisne de Acero ¡Chao, acaso! Hace uña, mujer Hace uña De barata Hacen a chicharro ¡Mi unicornio! Hacen a mis ojos ¡Hacen a mis ojos! Hacen a mis ojos ¡Chao, acaso! ¡Chao, acaso! ¡Ahí! ¡Sobre, hermano! ¡Sobre, hermano! ¡Piu, mamá! Tráselo, ruegada ¡Piu! Ay, 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 ay. Fíjate que estuvo raro ese baile. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Estuvo raro. Estuvo raro. Fíjate que esa fue una restregada bluetooth fue. Sí, hizo por bluetooth. Yo pienso que solo por la espalda te restregó. Sí, solo por la espalda. Me sentí todo raro eso, ¿you oí? ¿Vos querés que te baile otra vez? No, no, no. Así estamos bien. Así estamos bien. Tranquila, tranquila. Suficiente. Mira, tenés derecho a darle un besito En la mollera, en la frente En el cachete, en el cuello O en el pecho En el pecho, dice Por encima o por debajo Por debajo, dice Dios mío ¿Crees que te va a levantar en la camisa o que se la levante? Para levantarte en la camisa, dice Dios mío ¿Estás listo para bailar? ¡Sofóquenlo, güey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sofocamos, sofocamos! Con y ala 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 Culiana, 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 Culiana Con dos y nos vamos a quedar con dos para seguir con el concurso Se queda, dice Se queda la Bembo, dice Y vamos aquí entonces Aplauso para el filete Aplauso para Moisés Aplauso para la chica de Omar Aplauso para el Mor ¿Cuál está clasificada? Este es para allá Queda entre ellos tres Aplauso para el Mor Si, ni los grillos sonaron ahí Fíjate que ni tus amigos te gritaron ahorita Pero no te escucharon, volverlo a repetir De regreso fue Aplauso para el Mor Si, si Fíjate que soy bien popular en el Rosario Si, se mira, se mira Aplauso para el chico Aplauso para el filete Que rico ese guy El Mor está descalificado El Mor está descalificado Gracias por habernos acompañado Si Pero lleva su premio de consolación de parte de Cisne de Acero Gracias por habernos acompañado Bueno, y queda entonces entre los dos Aplauso para el chico Aplauso para el filete El filete se queda El chico está eliminado Gracias por habernos acompañado Tenés tu premio de consolación de parte de Cisne de Acero Así entonces que seguimos Sí Con el jamonzote Micrófono, micrófono ¿A este lado? Cuidado, cuidado Se caen con Ey, ey, ey Ahí está Ya la bailaste ¿Cómo, cómo, cómo? De arriba, dice De arriba Chama, raza, va Cisne de Acero Para mi gente Rosario Raza Azul La limpa La lucha Bueno, bueno, bueno Conozco a dos amigos Que son inseparables Se llaman Juliana Ya la chica vuelve loca Mueve bien la cistura Báilando con Juliana Levanten todas las manos Báilando con Juliana En el cárcelos Báilando con Juliana Báilando con Costa Azul Gozando con Juliana Cuídalo, 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 Cuídalo Con la cintura Báilando con la cintura Cintura Negra Fulti Alan Fulti Alan Fulti Alan Juliala, Juliala Juliala, Juliala Juliala, Juliala Juliala, Juliala Juliala, Juliala ¡Aplausos por el pilete! Bueno entonces que pasen las dos, que pasen las dos Hoy vamos a sacar al ganador oficial del concurso De Kul y Alan del Rosario Sí, yo creo que es tercera vez, tercera vez El segundo creo, sí es, el segundo, el segundo ganador Tercera vez, sí, la tercera vez Sí, la tercera vez Entonces antes de sacar al ganador Las dos tienen que sofocarlo Bailando Agüita de Coco Cuzuquelo, Cuzuquelo Cuzuquelo, Cuzuquelo ¡Cuzuquelo, Cuzuquelo! ¡Azul! ¡Aplausos para el filete! Sí, está parejo. Está tallado, está tallado, ¿verdad? Sí, sí, es que ustedes dicen eso, pero nosotros arriba tenemos mejor percepción de las personas que gritan y aplauden. Así que ya saben, no le aplaudan ni le griten a la misma persona. Yo quiero que toda la gente apoye en esto. Vamos de nuevo. ¡Aplausos para el jamonzote! Aquí y una cuanta gente del medio y por allá. ¡Aplausos para el filete! El jamonzote se lo lleva, el jamonzote. Sos una tremenda concursante, te metes en la fregadera y todo. ¿Tenés algún saludo especial para alguien? No, no, no. Tenemos premios, sí. Tenemos premios para el segundo lugar de parte de Cisne de Acero, de parte de Carla Cisne. Aquí tenés tu premio, mira. Muchas gracias por habernos acompañado. Y aquí con la ganadora, ¡la ganadora! Eso, Marta, también todo es tuyo, Marta, también todo es tuyo. ¡Sale el toro, sale el toro, sale el toro! ¡Dale, Omar, dale, Omar, dale, Omar! ¡Sos indiscutiblemente la ganadora del concurso de Kuli Allen por tercera vez acá en el Rosario. ¿Tenés saludos especiales para alguien? ¡Odio para mi pueblo del Rosario! ¡Eso, Rosario, eso! ¡Sí, Torelo, Marta, Torela! ¡Traigale su premio, traigale su premio! Por parte de Cisne de Acero. Así. Así es, hay un premio cortesía de Keros Pizza, 700 Córdobas. Además, también nos habían dicho que Mauricio iba a entregar un premio de cerveza para el primer lugar. Mauricio había dicho que iba a entregar una cerveza para el primer lugar. Así que siempre, vamos a que se luzca. Mauricio, por favor, a tarima, tráeme. Mauricio, tráeme las cuatro cajas. Mauricio, tráeme las cuatro cajillas de bichas. Aprovechamos. Aquí está su premio. Aquí está su premio de parte de Keros Pizza. Así es. 700 Córdobas de Keros Pizza. Y estate cerca para el premio de Mauricio, que son unas cervezas que te va a dar también. Sí, esta semana dice que posiblemente le vamos a caer a Keros Pizza, sí. Va a llegar... ¿Ocho? Todo, sí. Toda la pandilla va a llegar por ahí. Preparate, tontico, con bastante comida. Alistate, sí, agarrate duro. No lo pueda. Vamos a hacer un concierto acústico. Sí, lo que está comunicando aquí. Oye, tenemos saluditos para Esther Amador, para Nopi. Bueno, si es. Departé del freno de... De Mauricio. Para María José, hasta Costa Rica. Saluditos de Costero. Saluditos de Costero. Saluditos de Rumba, Sábanosa. Saluditos de Costero. Saluditos de Costero. Saluditos de Costero. Saluditos de Costero.